Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocina Mas con Sandy Hoy vamos a hacer unas gorditas de harina Este, riquísimas Vamos a necesitar Dos y media Aquí son dos y media tazas de harina De harina regular De esta harina Todo uso Vamos a necesitar como una cuchara más o menos De manteca Vamos a necesitar sal Yo digo que como una cuchara de sal Más o menos O sal al gusto Bueno, unas dos Vamos a necesitar Un poquito de royal O espauda, no se como le llemen Una cucharita también Así Vamos a necesitar nuestro rodillo Nuestra tabla, agua tibia Para poder amasar Vamos a usar agua tibia Vamos a echársela así El agua tibia es sal Tanteo Porque no podemos dejar la masa Muy aguada Ni tampoco muy dura Es así ir tanteando Tanteando Ir amasando Ya me laven las manos ¿Ok? Se lavan las manos También ustedes Amasenla bien Para que se disuelva bien La manteca El royal La sal Y todo Vamos a hacer nuestros estales ¿Ok? Vamos a hacer nuestras bolitas Más o menos Un tamaño Regular Así Vamos a hacerlos Y luego Después de que los hagamos Van a reposar 20 10 minutos Con que repose la harina 10 minutos Bueno Ahora vamos a hacer nuestros estales Ponemos poquita harina Aquí en la En la tabla Para que nos facilite el trabajo Se vale que salgan chuecas No importa Ya no No importa No importa Miren Más o menos De ese tamaño Y de aquí Pues las vamos a llevar al comal El comal ya está Debe estar caliente Vamos a llevarlas al comal Vamos a esperar Miren Ya se está levantando Ahorita la volteamos Esta ya está Ya la podemos quitar Esta la vamos a voltear Ahorita Ahí la lleva Ahí ustedes Denle vueltas Cuantas veces quieran Y como quieran Pero de que les van a salir buenas Les van a salir buenas Ahí Higiéniense Las apachurrenlas Con algo Extiendanlas Con algo Hasta con las Prensadoras De gorditas Hasta con un plato Con lo que ustedes gusten Al cabo Les van a quedar ricas Ya las estamos abriendo Miren El cuchillo Se ve acá Adentro Ya la abrimos Y ahora si A rellenar De lo que uno guste Yo tengo Chicharrón En chile verde Esas las voy a rellenar Vamos a rellenarlas De chicharrón Porque este guisadito Es lo que tengo Así sabrosita Bien rica Bueno Aquí están mis gorditas De chicharrón De harina Con chicharrón Este Suscríbase a mi canal Tengo muchas recetas Fáciles Y ricas Y prácticas De chicharrón De chicharrón De chicharrón De chicharrón De chicharrón